Pero con dos temas que tú me has hecho, tú personalmente, yo no te la puedo perdonar. Esta segunda, yo no te la puedo perdonar, Jenny, porque la primera te la pasé. Y se la pasé al gobierno, que próximamente diré qué fue lo que me hicieron. Y yo me quedé callada, hermano. Me quedé callada. ¿Qué le hicieron todas? Me quedé callada y todo el mundo ha preguntado por qué mi silencio. Porque hay un amigo en el PRM que me han dicho, Tora, llévanos el paso. Amigos, bienvenidos a las exclusivas de José Peguero. Anoche fue viral el momento donde se estaba allanando un local de la comunicadora conocida como Claudina Pérez, la Tora. Bienvenida, Tora. ¿Cómo se siente? Bienvenida a ti, querido. Cada situación tú siempre estás presente. Agradecí a ti, como siempre, y por tu apoyo incondicional a mi persona. Claro que sí. Estamos detrás de la noticia y dándole prioridad, por supuesto, a su versión. Porque han salido muchas publicaciones en la prensa donde se reseña que usted estaba siendo allanada. Y a mí me gustaría saber qué información usted quiere ofrecer sobre este allanamiento que se estaba haciendo por parte del DICRIM. Bueno, nosotros nos sorprendimos cuando ayer mi secretaria, mi asistente, Madeline de la Cruz, me llama y me dice que estamos haciendo allanado. Yo digo, pero allanado, ¿por qué? Que yo sepa, ahí no vendemos nada extraño, ahí lo que hay es factura y cosas de esas. No, que estamos haciendo allanado porque, según lo que dice una querella, nosotros falsificamos los documentos de este local y aquí estaba la prueba. Y por eso ellos nos sometieron a nosotros un allanamiento para buscar el documento donde había la prueba de la falsificación que yo había hecho sobre este local. ¿A qué se refiere con la falsificación? O sea, se habla de que usted estaba ocupando un local que previamente ocupaba Magali Febles y justamente en este espacio estaba donde se orquestaba y se organizaba la competencia del Miss Universo, el certamen. Entonces, como que usted utilizó una maniobra para apoderarse del local supuestamente falsa e ilegal, ¿eso es cierto? Exactamente, yo dice, ellos según, no sé si el Ministerio Público, la Fiscalía, qué sé yo, no sé, ellos vienen aquí a buscar la prueba porque yo, pero un local que fue comprado y yo tengo el documento donde me da un fallo a favor de nosotros. Entonces, uno no entiende de dónde aquí viene toda esa cosa porque una persona no puede alegar que este local de ellos porque ni está el contrato anterior, la persona que nos está mandando, no está ni a nombre de ella. Pero ellos se lo aceptaron como bueno y válido y vinieron aquí a buscar el documento, el cual al final se fueron sin nada. Nosotros no entendimos qué fue lo que vinieron a buscar, yo lo que estaba asustada fue cuando viene a ver te colocan una droga, te colocan cualquier cosa, porque aquí se da, este gobierno o los gobiernos de turno, no se lo voy a echar solamente a este gobierno, te preparan hasta una serie de cosas para querer dañarte y decir que sí que encontramos esto y esto en tu casa. Y así no fue. Y todo, gracias a Dios, ellos tuvieron que dejar todo porque aquí no hay nada, aquí están todos los papeles legales, el título de propiedad y todo lo que yo puedo ofrecer y la prueba. Yo lo que no entiendo es cómo seguramente la fiscalía no investigó nada, entonces la fiscalía viene a buscar la prueba donde mí, donde ellos son que tienen que probar que yo tengo, que yo estoy ocupando un inmueble donde hay falsedad de escritura y todo eso, ellos vinieron a buscar la prueba aquí. Entonces yo quiero que alguien me explique del Ministerio Público, quien sea, que tenga un poquito de conocimiento, que me aclare que si ellos vinieron a fabricar la prueba aquí adentro. Yo de verdad no entiendo, porque tú me acusas a mí, me hallan a mí, de que yo falsifico un documento, pero tú vienes a buscarlo aquí porque tú no tienes nada. ¿Y cómo fue el proceso de adquisición de este inmueble? Recuérdenselo al público, porque tuvimos una entrega hace unos años. Así es. En la que usted decía la forma en que lo adquirió. Exactamente. Entonces, ¿cómo usted paró aquí? ¿Qué gestiones usted hizo? ¿Y qué instancias tuvo que agotar? Exactamente. Nosotros, mira, yo tenía un local alquilado al final de este pasillo. Yo en ese entonces era amiga de Aquiles Jiménez, éramos amigos. Aquiles y yo venimos caminando por aquí, por el pasillo, y encontramos a Magali aquí. Yo a Magali no la conocía. Aquiles me dice, vamos a entrar, que yo soy amigo de Magali. Y entramos, y entonces aquí le dice, Magali, pero véndeme este local, ¿en cuánto tú lo vendes? Ah, pero dame una oferta por escrito. Hicimos una oferta por escrito, por 6 millones de pesos a Magali. ¿Qué pasa? Cuando hicimos dos reuniones con ella, para que ella no presentara la documentación de que ella era dueña de este local. Nunca apareció la documentación. Me dijo, yo quiero que tú me dé dos millones de pesos para yo facilitarte el documento. Dos millones de pesos. Y yo, está bien, pero ¿dónde está? Después me escribe, no, yo no voy a vender mi local. Pero ya yo había hecho un préstamo personal para comprarlo. Y ya yo tenía el dinero en mi cuenta para comprar este local. Me dice Aquiles, que es amigo de ella, ¿tú quieres el local, Claudia? Yo, sí, sí, porque ese local no es de ella. Ese local lo tiene alquilado una persona. Y, ¿tú quieres el local? Sí, y vamos a donde el señor, donde la constructora Jorge fuimos. Porque parecía también al nombre de nosotros. Vamos a buscar el nombre exactamente aquí. El nombre de la constructora. La constructora, sí, exactamente. El nombre de la inmobiliaria Jorge, míralo ahí, donde está. Inmobiliaria Jorge. Esos son los propietarios originales de este local. De este local. Nosotros, este es el acto de venta, que ellos me venden a mí. Le compramos, la constructora Jorge, le vende a la constructora Gustavo Jorge, que es mi hijo, Gustavo Jorge, a la constructora Gustavo Jorge, que él es el dueño, mi hijo. Y yo la compro, y la compañía me da poder a mí, donde se hizo un acto de asamblea, dándome poder a mí, a la constructora Gustavo Jorge, dándome poder a mí, de compra de este inmueble. En una asamblea extraordinaria, donde participan otros miembros del edificio. Exactamente, no, del edificio no, de la constructora, de la constructora, dándome poder a mí para que yo haga la compra de este local. Y todo se hizo con todos los procedimientos que lleva una empresa que paga impuestos, que tienen todas sus certificaciones al día, y hacemos el proceso, y aquí está la compra. Mírala aquí. Por cuanto nosotros lo compramos, dice aquí, te voy a decir exactamente, yo creo que está aquí, aquí abajo es que está. Tiene que estar el monto. Exactamente, el monto, el monto del contrato, búscalo ahí, tú lo puedes buscar ahí. Dice aquí, vamos a ver el monto del contrato, atención a todos ustedes, déjame ver, dice aquí, bueno, no lo encuentro yo tampoco. Sí, está aquí arriba, ahí arriba que está, por este lado, dice 5 millones, dice aquí. Ah, sí, míralo aquí, míralo ahí. 5 millones, 750 mil pesos. Exactamente, fue lo que nosotros compramos el local al dueño, se le compró. Se le notificó a Magaly de que esa compra se había hecho, pero ella comenzó a decir una serie de cosas, que ese local era de ella. Que ese local era de ella. Y que alegaba a ella para decir que ese local le pertenece. No, porque ella se volvió loca, se volvió loca. Diciendo que un local que era de ella, no siendo de ella, porque ella no pudo facilitarme la certificación de título. No pudo, porque no era la dueña. Ella, si yo le hubiese dado los 2 millones, me tumba con los 2 millones. Ella alega que tenía una promesa de compra. Basado en esa promesa de compra, en el orden de las prioridades, supuestamente, como ella está ocupando el inmueble, se debe dar prioridad a la persona que lo está ocupando. Ella dice eso, que 4 millones, pero ella nunca. Lo que hizo fue no pagar mantenimiento, que ya debía, aquí, señores, se paga de mantenimiento 5 mil pesos mensuales de mantenimiento. Se paga. Y ella debía casi 400 mil pesos. Ya tú se calcula ahí. Calcula cuántos años ya no había pagado este inmueble. Que ya iba a entrar a la pública subasta. ¿Por qué? Porque la ley de condominio le da poder al presidente de Plaza del Embajador a que eso, porque ya es una hipoteca que pasa a favor del... Como ha pasado con otros casos. Exactamente. De gente que ha perdido su apartamento o su inmueble por no pagar el mantenimiento. Por no pagar el mantenimiento. Entonces, tampoco pagaba. Alquiler no pagaba nada. No pagaba nada. Porque no estaba a nombre de ella, sino a nombre de una compañía. Ella nunca apareció por ningún contrato. Ella trató de someter un contrato de alquiler, pero fue rechazado. Porque esto estaba a la persona. Por eso es que cuando sale la demanda no aparece. Ella aparece como tercero. Porque según lo que yo supe por ahí, ella era amante o amiga de la persona que estaba aquí. Que después se le fue con esta muchacha, con la que tuvo la discusión con Maribayna Fiallo. Larimar. Larimar Fiallo se dice que fue el que le llevó el amante de ella. No sé qué lío que tendrán por ahí. Pero eso fue lo que supuestamente anda por ahí diciéndose. Entonces, mi querido, todo esto no está por ningún lado. Cuando la compañía H&M es que dice que estaba este inmueble y nunca ha querido reclamar a ella. Y ella tomó la voz al cantante diciendo que esto era un local y que nosotros todo lo que hicimos fue falso y todo eso. Y que se hizo un desalojo ilegal. Ilegal. ¿En los tribunales determinaron que fue efectivamente un desalojo ilegal? No, para nada. No dieron anuncia de causa. Incluso, porque este inmueble estaba en una litis y había una oposición para que sea liberado el título. No lo pude conseguir en el momento. Y se fue al tribunal de tierra, donde ellos no completaron ni aparecieron para dar frente sobre esto. Y nos dieron a nosotros ganancia de causa. O sea, hemos ido a todas las instancias a venir por Aveli, que no pertenece a la jurisdicción inmobiliaria. Y ella se fue por todos los lados y dándole adquisencia a los tribunales. Una cosa como ilógica, que yo no la voy a entender. Yo no soy abogada, pero hay cosas como que se caen de la mata. Porque si hemos ido por toda la dirección originaria, ¿qué dicen? Y nos mandan donde tenemos que ir. Y ella no se presenta. Y lo que anda es buscando amiguitas, fiscales. A Rosalba Ramos, que ella dice que es su amiga. Y a otras fiscales que andan por ahí. Y ahora también menciona a Jenny Berenice, que es la que está detrás de todo esto. ¿Y usted cree que Jenny se preste para un juego de Magali Febles? Yo no lo pensaba, hermano. Yo no lo pensaba. Yo no creo eso. Yo no lo pensaba. De Jenny Berenice no lo creo. Yo no lo pensaba. Pero los fiscales, ¿qué es lo que hacen los fiscales cuando le mandan un caso? Ejecutan. E investigan antes de ejecutar. Supuestamente. Yo pensé. ¿Qué es lo que procede? Pensé. No, porque ellos se tiran aquí a buscar la prueba. Alguien que me lo diga. Que ellos vinieron a fabricar la prueba de mi falsedad. Pero ¿fue el DICRIN o la fiscalía del distrito? Porque algunos medios de comunicación reseñan que fue el DICRIN y no el Ministerio Público. De principio dicen que el DICRIN, después que sale, porque comenzamos a llamar al DICRIN y el DICRIN dijo que ellos no han autorizado ningún allanamiento. Pero ¿y cómo es eso? Llamamos al jefe de la policía. Dice que él no ha autorizado nada. Llamamos a todo el mundo para ver de dónde era que venía el ataque. ¿Y a la procuraduría? Entonces se dice que fue la procuraduría que mandó la querella a ejecutarla a través de la fiscalía. Ya los fiscales se libraron del problema. Se lo tiraron aquí a la procuraduría. Porque nosotros tenemos nuestro documento. Hemos pasado por todo lo que nos han llamado a resolver esta situación. Por todos lados, hermano. Entonces esto fue hasta la Suprema Corte de Justicia. Míralo ahí. Aquí está así. Míralo ahí. La Suprema Corte de Justicia. Exactamente. Estudiente número 001-033-2023-RSA-01025. Para aquellos que deseen buscarlo. Exactamente. Porque esto es de conocimiento público. Porque las sentencias son públicas. Son públicas. Dando una sentencia. De la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia. Exactamente. Me imagino que yo también falsifique eso. Porque si yo soy una falsificadora del principio, yo tengo el gran poder para engañar a un juez, engañar a la jurisdicción inmobiliaria, engañar a todo el mundo que ha tenido que ver con este caso. Yo soy una maldita montra. Yo soy una leona. Ya usted sabe que todo el que quiera que yo le falsifique un papel, pase por aquí, que yo me lo sé. Increíble esto, señores. Entonces, esto debe de alguien que en realidad, oye, porque la justicia independiente, lo que me está dando es pena y vergüenza. Porque no se está haciendo justicia. Lo que se está haciendo, por favoritismo, de H por R, inventarse y crear una prueba viniendo a buscar aquí. No me acusan de... Tú me acusas de falsificadora, pero tú no me muestras la prueba de que yo falsifique. Ah, que yo no tengo aquí el papel. Yo vinieron aquí a buscarlo. Entonces, alguien tiene el Ministerio Público de Doseo, porque le queda un poquito de sentido común, y se respete, y que haya aturado el buen derecho. Que alguien me lo explique todo esto, porque esto yo no le pierdo ni pie ni cabeza. Y entonces esto no se puede quedar así. ¿Qué usted va a hacer? Porque tú me has querido hacer un mal mayor, pero Dios dice que a lo inocente lo cuida Dios. Lo cuida Dios, porque tú querés me decir que yo soy una falsificadora. Cuando esta señora somete un documento, mírenlo aquí, mi querido, un documento pidiendo a un juez que le reconozca un contrato que ella tiene, que ella tiene un contrato. Un contrato de alquiler. Para que, no, de alquiler. Ella quiso, dice aquí, sentencia del tribunal que rechazó litis de grupo MM, que son la gente que está, que ella no aparece por ningún lado, MM se dice que era el amante o el marido, qué sé yo, de ella, que estaba, porque ni a nombre de ella estaba. Ese MM solicitó de reintegrar documentos adicionales. Aquí instancia, instrucción de falsedad contra el contrato que utilizó el grupo MM. Oye, ellos son los que utilizan un contrato. Lo manda, míralo aquí, para intentar justificar el litigio en el tribunal de tierra. ¿Tú estás escuchando? Para intentar, oye, presentar un contrato falso. Oye, mire por dónde va la falsedad, pueblo dominicano. La falsificadora es ella. ¿Qué pasa? El tribunal se lo rechazó. El tribunal se lo rechaza. Mírenlo aquí, el documento, voy a ponerlo aquí en mi celular. El tribunal se lo rechaza. Le rechaza, porque ella quiso reintegrar un contrato que no existía. Entonces la falsificadora es ella. Yo espero que el DICRIM, Jenny Berenice, la procuradora, el diablo, el demonio, Luis, o la primera dama, o mi amigo Paliza, que son panitas full de ella, manden a Yanala, para buscar el contrato falso que ella quiso meter. Y todo eso, uno otro fue en un tribunal, el tribunal lo rechazó, la integración de un contrato, de toda esta vagabundería. Entonces ella sí es la perversa, ella es la dañina, entonces la víctima soy yo, de la perversidad, y de la ratrería de Magaly Feble. ¿Y a qué obedece todo esto? Bueno, porque ella está obsesionada con este local, obsesionada, porque ella no pudo comprarlo, o no se pudo, porque ella no tenía dinero, ella se inventa, que ella tenía aquí 10 mil dólares, que tenía joyas, es cierto, si eso se ha dicho, que ella tenía joyas, pero una pregunta mi hermano, pero si usted no paga mantenimiento, ni paga local, ¿qué puede tener 10 mil dólares en condigo aquí? Mi pregunta, una pregunta, 10 mil dólares agachados, en una oficina, y joyas y de todo, y usted tiene casi 3 años, que usted no paga mantenimiento de 5 mil pesos, y usted no paga alquiler, y usted tiene 10 mil dólares en condigo ahí, y joyas y que si yo quito la vaina, y usted no tiene capacidad para pagar un local o comprarlo. ¿Y con lo que ella tenía aquí, qué se hizo con eso? Todo eso, todo eso se mandó, donde dice la ley, que si la persona, que usted agarra y le saca, el desalojo, se reúne todo, y se manda a un lugar, donde ella pueda ir a recogerlo. Una especie de bóveda temporal. Exactamente, que la ley lo dice, te lo avala y te lo dice, te dice todo, y ahí se le mandó, porque a ella se le dijo, yo inclusive le mandé a decir que cuánto ella quería para mudarse. Nosotros agotamos el proceso, hemos agotado todo, ¿sabes por qué? Por esto mismo, por esto mismo. Jan Alay me dijo a mí, porque todo viene tan bien, por el problema con Jan Alay, porque por eso que yo creo, que mi amiga, mi ex amiga Jenny Berenice, por una represaria, en contra de mi amigo Jan Alay, quiere también, pero te equivocaste Jenny, te equivocaste, ¿por qué estoy dolida contigo Jenny Berenice? Porque cuando tú, no tenía el proceso de Erickson, de los Santos Solís, que tú no tenías nada, para hacer el expediente, que tú brillaste, la que te buscó la prueba fui yo, y por eso yo a donde quiera que iba, te defendía, pero con dos temas que tú me has hecho, tú personalmente, yo no te la puedo perdonar, esta segunda, yo no te la puedo perdonar Jenny, porque la primera te la pasé, y se la pasé al gobierno, que próximamente diré, qué fue lo que me hicieron, y yo me quedé callada hermano, me quedé callada, ¿qué le hicieron todas? me quedé callada, y todo el mundo ha preguntado, ¿por qué mi silencio? Porque hay unos amigos en el PRM, que me han dicho, Tora, llévanos el paso, lo vamos a resolver, y yo me he quedado callada, por mis amigos del PRM, pero esto yo no se lo puedo pasar, ¿por qué no lo puedo pasar mi hermano? Porque de esto que yo vivo, de esto vive mi familia, de esto yo estoy embarcada, económicamente, y no se lo puedo dejar pasar, al gobierno, ni a Jenny Berenice, ni a mis amigos, que lo quiero, y me han ayudado, pero si no, y yo le pasé a aquella, se la pasé hermano, se la pasé, pero esta no se la puedo dejar pasar, y no se la puedo dejar pasar, el presidente de la república, y no te la puedo dejar pasar a ti, Jenny Berenice, y me duele, porque tú brillaste, cuando el caso de Erickson del Santo Solís, que a las 11 de la noche, no tenía nada, y tengo de testigo a Juan Ubiere, que tú cuando le hagas una entrevista a Juan Ubiere, es verdad lo que me dijo la Tora, que usted la llamó a ella, le dijo, ¿tú quieres hablar con Jenny? Para que le lleve la prueba que tú tienes, en contra de Erickson de los Santos Solís, Juan Ubiere, el sicario, el que se le acusa de haber perpetrado actos de sicariado, exactamente, Erickson de los Santos Solís, que ahí mismo está el expediente del cinqueño, sin ellos que le dicen al amigo, al amigo de los camiones, le dice, me voy, Jenny Berenice me recibió, y cuando yo le lleve las pruebas, que ella se la manda, el jefe de policía de entonces, porque ella me pregunta Jenny, pero ven acá Claudia, pero eso yo no lo encuentro por ningún lado, por ningún lado, yo tengo la palabra, ah pues entonces lo hice yo, ah pues eso se lo falsificó para hacerle daño, y cuando ella se lo manda el jefe, que ella va, al otro día hizo una rueda de prensa, y brillaste, ahora tú me quieres joder a mí, pues tú te equivocaste, porque nos vamos a poner de frente, invéntate todo lo que tú quieras, invéntate todo lo que tú quieras, pero me tienes de frente, porque así no, y por eso es que estoy más dolida con ella, porque así no, con juegos sucios y ratrero, sabiendo que yo tengo todas mis instancias ganadas, quererme hacer un daño ante la sociedad, mandarme hacer un allanamiento, ¿qué cree la gente? eso es droga, eso es vaina, eso es lavado, eso es lavado, ya tú sabes que todo el que tiene, su dolorcito con uno, comienza a vocearte de todo, y hacer páginas falsas, para vocearte de todo, pero yo, señores, no es que yo soy la más seria, yo trato de ser lo más cercano a la seriedad, porque el único que es 100% serio es Dios, porque yo soy un ser humano, pero se equivocaron mi hermano, se buscaba una maldita enemiga, que no la tenían, ¿cómo yo estaba hermano? ¿usted me escuchaba a mí hablar? Tranquila, bajo perfil, bajo perfil, y me sacan de mi comodidad, todo el mundo me decía, hermana, pero usted el gobierno le está dando unos cuartos fuertes, y yo callar, hermana, pero usted esto y esto, hermana, porque usted tiene que esto, agradezco, no todo es malo, por esta facilidad, porque ahora he salido hasta en el canal del amor, hermano, mucha gente ha sido solidaria, claro, porque es que tú ves, es que tú ves hermano, que es un mamotreto, es un mamotreto, donde yo tengo todas mis instancias que yo agoté, y donde tengo mi título definitivo, o esto es falsificado, también he falsificado esto, yo lo falsifiqué, eso es del registro de título, el registro de título, yo lo falsifiqué también, yo tengo la capacidad, entonces, ustedes vienen aquí a buscar la prueba, donde ustedes tienen que demostrar que yo soy la falsificadora, y donde esto pasó, lo irrevocablemente juzgado, y pasó toda la vida y por haber, esto pasó, entonces, alguien tiene que darme una respuesta, alguien tiene que darme, o esta mierda es así, ah, pues yo no creo en la mierda pulpo, en la que se yo que mierda, que se yo cuánto, en el que se yo que bujo, en el que se yo que cuánto, lo último que supe, que a mí me querían meter en el lío, dije que en la cooperativa, donde está esta muchacha, la colombiana, de la máxima, de la máxima, caro brito, esta vaina, y que está eso, que era ni que me teme, la vaina, y usted tuvo una participación, porque yo no conozco a nadie, hermano, no conozco a nadie ahí, tenía dinero usted en esa cooperativa, no para nada, no conozco a nadie, yo lo que me dio pena, que no lo supe, presentó a alguien usted, no, nadie, mi hermano, a nadie, a nadie, a mí me hablaban de este señor, que era de qué rico millonario, que tenía una vaina de aquel lado, que tenía que si yo qué, eso fue, me hablaba, pero yo no sé de eso, entonces lo que me mandan a decir, es que me están dando un aviso, ustedes son los que saben, ellos son los que saben, que es un aviso, que la próxima vamos a entrar para tu casa, y haga lo que ustedes quieran, si usted quiere matarme, es amenaza, es amenaza, amenazando, y yo cuando me amenaza, me pongo loca, hermano, usted me llame, yo soy la gente, le voy a dar, para usted lidiar conmigo, que yo no le voy a hacer otra maldita vaina, usted me llama y me habla bien, y yo te puedo escuchar, pero si tú me inventas una mierda, tú sabes que tú vas a tener una loca de remate, arriba de ti, pero usted cree que quieren ellos vincularla, Jean Alain Rodríguez, todo eso, han querido todo eso, hermano, han buscado hasta por temas, por todos los lados, me han revisado de pe a pa, todos lo han revisado, todos lo han revisado, y yo le salgo limpia, por todos los lados, usted se benefició de algo de Jean Alain, Jean Alain, le dio una contrata, le dio apartamento, le dio dinero, no me dio nada de eso, publicidad, que le dio, me lo dio a muchísimos, me dio muchísimos, yo no puedo negar la amistad que yo tengo, como no la puedo negar con ella, y yo un día fui a hablarle a ella de Jean Alain, o ella no, o no te acuerdas Jenny, cuando yo fui a tu oficina, no te acuerdas Jenny, ah, ella no se acuerda ahora, no se acuerda ahora, pero está bien, como tú eres la matatana, y yo te he respetado, y te admiro, porque tú tienes, tú no tienes miedo, entonces yo tampoco tengo miedo, tampoco tengo miedo Jenny, tú me puedes, me pueden inventar el expediente, porque ya tú sabes, lo de Jean Alain son 13 mil, 13 mil hojas, inventando mierda, Iván, y que al final no quieren ni leerlo, de toda su mierda que prepararon, porque aquí se han dado la tarea, de hacerte un expediente, porque los jueces los rechazan, y porque esta gente está en su casa, porque yo me he dado cuenta, que los fiscales, te arman un cosa, para que tú negocies por abajo con ellos, para que le lees su cuarto, y te mande un expediente flojo, donde lo que tiene que hacer el juez, soltarlo, soltarte, soltarlo, como es evidente, que está pasando, exactamente, todo el mundo, soltarte, el mismo caso mío, que tú vienes a buscar la prueba, en mi oficina, pero tú tienes que demostrar, tú vienes a hacer muellanamiento, para tú demostrar, de que yo falsifique, que tú apareces un papel, donde yo aparezco, yo estoy falsificando este papel, aquí, yo voy a hacer en la oficina, entonces, alguien tiene, yo, señores, respeten, respeten la profesionalidad, se están perdiendo en lo claro, están perdiendo el respeto, todo el mundo, ella la está perdiendo, ¿por qué? por estar en los medios, azarando, y querer tener, y que principalía, y privada, y la más papita que el papa, ya tú ves que ella no habla, ya está dejando un loco que hable, y ella con la carita, y yo no fui, entonces, si no Jenny, tú quieres ser presidenta, ella quiere ser presidenta de la república, supe eso, así, así, metiéndole pie a gente, que no te ha hecho nada a ti, y que lo que te ha ayudado, porque, ¿qué yo te he hecho a ti? Sus abogados, ¿qué le han dicho? ¿Qué han indagado? Fueron allá, han hablado, y nosotros estamos presentando la prueba, de todo lo que tenemos, porque comprueba que se habla, porque, esto es lo loco, entonces, por eso yo digo, cuando vienen y me hacen un allanamiento, ah, pues esto es lo loco, yo te estoy allanando, porque tú qué sé yo cuánto, cuando las falsificadoras, Magali, que traten de introducir, a través de un genalitis, para que le acepten un contrato, donde le fue rechazado, ¿y usted cree que esto también, lo que busca es frenar, ahora que usted viene, con este proyecto televisivo, exactamente, mi hermano, ¿causar algún daño a esa imagen? realmente, quieren dañar la imagen, quieren dañar todo esto, pero yo le quiero decir, que quiere dañar todo esto, que es el sustento de mis hijos, de mis nietos, porque ya tengo dos nietos, dos nietos, que los mantengo yo, usted quiere joder con eso, usted va a tener que matarme, porque cuando una gente, está en contra, de lo que tú mantienes tus hijos, bueno, es como un león, hay que matarte, entonces, prepárese, para que me inventen una vaina, contraten un sicario, y me dan para abajo, y se acabó el evento, no, así no, pero es que es la única forma, pero si usted quiere venir a dañar, con tanto esfuerzo, que yo he levantado, que usted desde el, eran sus enemigos, Ian Alay, por bueno, le pasó lo que le pasó, y dejó todos esos fiscales ahí, y tienen su dema conmigo, desde aquel entonces, desde el 19, ¿quién era el gobierno en ese entonces? Danilo Medina, entonces, para que no digan, que yo compré fiscales, que yo he comprado todo el mundo, yo estoy una tipa, que soy una aleuna, mi hermano, que yo no sabía esa parte mía, ahora la voy a desarrollar, porque según ellos, entonces, alguien aquí debe de pagar, con los platos rotos, esto no se puede quedar así, porque no me le voy a pillar de encima a Jenny, a Jenny, pero ¿y por qué tú? Que eres tan buena y tan guapa, y que no tiene, ella no tiene miedo, ¿tú te acuerdas cuando apareció, el senador Zorrilla, en el caso Falcón? Sí, 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 él apareció con un inmueble, del diputado, que está preso, no está preso, está en su casa, qué sé yo, ¿de cuál de Gutiérrez? Del que estaba nombrado aquí, en la vaina esta de, estaba nombrado en, estaba nombrado en la vaina esta, donde estaba, esta muchacha del Pérez nombrada, la de, no me acuerdo ahora, él apareció en el pediente, con un documento, un inmueble a nombre de él, de ese caso, y porque ella no fue a buscar al senador, a Zorrilla, al Seibo, porque el senador le mandó a decir, que lo vayan a buscar, vengan a buscarme, y se paró en dos, dijo vengan, y ella no fue, ah, porque aquel, en cualquier momento, todo parece, en una finca del Boyando, en una laguna que él tiene, pero la pendeja, hermano, la mandan, la mandan a joder, ¿por qué usted cree que él ganó la senaduría ahora? y no se la quitaron, ¿usted sabe por qué? ¿por qué? Hicieron 10 cuentas, ¿quién salió ganando? ¿Cómo se llama el papá de Jean-Louis? El papá de Jean-Louis, de Jean-Louis, ¿cómo se llama? No recuerdo, yo creo que tiene el mismo nombre, sí, el papá de Jean-Louis, hicieron 10 cuentas, y el papá de Jean-Louis fue el ganador de la 10 cuentas, ah, malaya del diablo, el que sale, el senador, le es zorrilla, ah, porque con zorrilla sabe muy bien, que le arranca la cabeza a todo en el gobierno del PRM, se le arranca el mano, y le da, oye, tuvieron que poner, y por qué se no van y lo buscan, y le llevan, y lo, y lo allanan, ah, porque yo sabe de dónde vive, yo vive el diablo, pues aquí vive el diablo también, el diablo vive aquí, el diablo vive aquí, entonces, vamos a ser más serios, y escúseme senador, claro, el senador, el senador, usted sabe que te me cae bien, mira lo que hizo el senador, el senador me mandó, una caja de Mavi, de Ojuco, sí, y me mandó decir que él no tiene nada en contra, yo tampoco senador, pero, usted sabe, yo tengo que defenderlo, ¿verdad? sí, esto no es personal, para que usted no vaya y me mande de una golpe, una vaina, no, yo aparecé en una finca bollando, la finca de bollando, la vaina de la laguna, ah, pero eso si no lo investigaron, no queremos nada, el otro, que aspirante al senador, que violó dos niñas, yo, el senador del PRM, a ese no, a mí si voy, soy la hija del diablo, no, yo soy la hija de Dios, mi amor, y vuelvo y le repito, Jenny, te buscaste un problema, y el gobierno se buscó otro problema, que no tenía hermano, no lo tenía, porque yo estaba en mi casa, haciéndome la loca y la pendeja, pero ahí resulta que hay un tema con Abel, ¿qué pasó con Abel? bueno, dicen que la señora Jenny Berenice, está jugando toda la base, ¿van a meter preso a Abel Martínez? yo no sé, ella juega todas las bases, porque ella le juega la base a los Estados Unidos, le juega la base a Luis, se la juega a Lionel, y también se la está jugando Abel, pero quiere meter preso a Abel Martínez, ella lo que quiso, fue como medentarme a mí, porque yo soy una agente de Abel, y para nadie es un secreto, yo no encondo mi sentimiento con Abel, y yo mejor prefiero matarme, que traicionar a Abel, si Abel es el presidente, y va a obtener un voto, el mío es el seguro, yo no sé el de otros, yo no sé el del Nayoni, yo no sé el de nadie, pero el mío es seguro hermano, porque por eso yo me mato con cualquiera, porque yo pensaba, me imagino que iban a encontrar aquí, un comité político de Abel, y aquí lo que se dieron, encontraron ellos, fue con fatura vieja, con trato viejo, que yo le sirvo, a muchísima gente del gobierno, eso fue lo que se encontraron, entonces es una maldad, es una maldad, y desacreditar a uno, desacreditar a uno, y Luis, que quiere vender, que un camino transparente, y serio, con los pendejos, ah, con los pendejos transparentes, y serio, y todo el mundo robando en el gobierno, todo el mundo robando en el gobierno, y el transparente y serio, haciéndose el pendejo, y dice Milagro, que las auditorías son sustanables, sustanables, ya tú sabes, ya sustanables, eso quiere decir, que si, si le faltó una S, a una vaina, le ponemos la S, es sustanable, entonces, así no, doña Milagro, vamos a respetarnos, pero quizás ella estaba viendo su chatica, cuando dijo eso, es que hay que, hay que ayudarla, ay, mi respeto, doña Milagro, ay no, es una mujer muy seria, no, pero yo también soy seria, porque yo, pero no, no metamos la alcohol, no metamos la bueno, escúcheme, le pido excusa, doña Milagro, pero vamos a ser más serios, por Dios, vamos a ser más serios, hay muchísima gente en la corrupción, que está indicada como corrupción, el caso de Adán Peguero, Adán Peguero, por ser prieto, y feo, porque el vino quiere saber los prietos, aquí están encarnación, por prieto y feo, y chopo, y que no es rico de cuna, toda esa gente le dieron la pata, entonces vamos a ser más serios, presidente, vamos a ser más serios, resuélvame el maldito problema, al DNI, se lo estoy diciendo, resuelvan el problema, al consultor jurídico, del poder ejecutivo, que lo resuelvan, que la amenaza de ustedes, tú de que entraste, el consultor jurídico, ¿cómo se llama? Antoliano, Antoliano, que tengo que recordarle a Antoliano, porque que yo, mira, yo no sé si es Dios, pero Antoliano es un buen hombre, yo pensaba eso, yo pensaba eso, Antoliano no se acuerda, que cuando hubo el caso de Daniel Cantar, tengo la testigo de Antoliano, y del director del DNI, ¿quién fue la testigo? Estrella que le ganó el caso, la tora, la tora, no se acuerdan de eso, a ellos están haciendo maldad, hagan su maldad, pero háganla bien, si no me lo resuelven, prepárense, que ya la traigo, se acabó, se acabó la traigo, hermano, se acabó el silencio, se acabó todo, miren a ver, cuál es el procedimiento, ahora que me van a usar, yo no soy maricona, no meto droga, lo que me gustan son los hombres, y no hago show con video, ni nada de esa vaina, ni video, cámara, ni se deja grabar, no, ni me dejo grabar, bueno, si me graba el tigre, que yo esté con él ahí, hermano, y me suben para arriba, y que yo me voy a hacer ahí, pero yo no hago esa vaina, y que, que vaina, y manda video, y saca una teta, y vaina, yo no hago nada de eso, porque mis pleitos, di amor yo, son personales, y la cama se respeta, y la cama se respeta, que un tigre va allí, me grabe, que me gusta, y yo no puedo controlar eso, y si el que lo tenga grabado, que lo suba, yo consigo violar, yo creo que yo sé que va a haber problema, que va a haber mucha gente en fila, y es problema, Tora, bueno, Tora, agradecerle, hay algo más que quiera agregar, sobre esta situación, y decirle al público, que toda esta documentación, está disponible, y es pública, y es pública, porque esto es una acción pública, y como es acción pública, todo eso está en público, usted lo puede buscar donde quiera, el de la Suprema, usted dio los nombres, el registro de títulos, el registro de títulos, es el original, no es copia, es el original que ando con él, cuida si me secuestran, y se lo llevan, con celos originales, es el original, es el original, con celos, pues si, la Suprema, no se mueve más, déjeme quitarle esta agua, de aquí no vayas a decir, que le caiga una gotita de agua, hermano, el fallo, que me dieron, a favor de nosotros, donde dice, resuelve, para que usted lo lea, y lo ponga aquí, en el reloj, el fallo, léalo usted mismo ahí, dice aquí, falla, primero, acoge las conclusiones, de las partes recurridas, inmobiliarias, Jorge Luis, SLR, y Pedro Luis Pichardo Muñiz, en consecuencia, dice aquí, pronuncia, el efecto, por falta de concluir, por parte de la recurrente, grupo, MHMSLR, que no aparece ella, por ningún lado, ay Dios mío, ella no aparece, por ningún, ahí está el fallo, ahí está el fallo, ahí está el nombre mío, porque, ahí está el fallo, y mire la sentencia, también atención, mire aquí también, la vamos a colocar, la sentencia, del tribunal, superior de tierras, del departamento central, la 0031, guión, TST, 2022, guión, S, 00533, para aquellos también, que quieran consultar, claro, que la consulten todo, la de la, la suprema, la de la suprema, aquí está otra, también, mire esa, lea esa ahí, de la octava, sala del tribunal, de tierras, de jurisdicción, original, del distrito nacional, esa es otra, sentencia, también, que tiene allí, a favor, con el expediente, 031, 201, 88, 44, 71, del 27, de marzo, del año, entonces, usted se da cuenta, ahí, con todo este procedimiento, que hemos ido, eh, cruzando, que ya donde quiera, no metido, todos hemos sido, ganadores, entonces, que es lo que están buscando, que es lo que quieren, de lo que quieran en fuego, vamos a darle fuego, ojalá que todo sea, simplemente, una confusión, un malentendido, y que no haya, ninguna persecución, en su contra, bueno, que haga lo que yo quiera, mi hermano, yo no tengo, de que esconder, ya yo, ya yo le dije a usted, los vicios que yo tengo, que son los hombres, que le gusta su, su color, ni todavía me da la menstruación, que yo, usted sabe, que no, todavía no me ha llegado, la menopausia, la menopausia, de la edad, de los 50, yo no, yo tengo 50 hermano, tengo 50, pero yo estoy, con todo mi gusto adentro, así mismo, ya usted sabe, hermano, gracias, gracias, que Dios la bendiga, usted siempre, por más que uno quiera estar, siempre se pone a reír, hay que reír, se pone que no va a ser, con estos reír, se pone que esto es gaje del oficio, y cogelo, y cogelo, por más que uno quiera, de verdad, siempre es del mismo riendo, no lo quiero hermano, y gracias, como siempre, por su apoyo, claro que sí, usted sabe que nuestro medio, siempre está abierto, para que usted libremente, pueda externar, sus planteamientos, porque a veces, muchos medios de comunicación, que reseñaron lo de ayer, posiblemente no quieran darle, esta réplica a usted, exactamente, y quiero, antes de que usted despide el programa, que el próximo programa, viene duro también, que es el caso sobre, la demanda, en contra de los familiares, del padre de mis hijos, señores, que usted me ha dicho, como yo me he comportado, pues esa gente, no quieren dar, los cuartos que le pertenecen, a mis hijos, viene una batalla, por la herencia, por la herencia, de la familia, donde mostraremos, aquí, a las hermanas, a las hermanitas, de la caridad, a las hermanas Jorge, y el ex senador, Amirca Romero, levantando a un infeliz, para que firme un documento, y falsear todas las cosas, y cogerse los inmuebles, ay Dios santo, sumamente delicado, Tora, bueno señores, compartan este contenido, para que llegue, a muchas más personas, reiteramos el agradecimiento, por recibirme, en su estudio, su oficina, que siga prosperando, y que siga ampliando, este medio de comunicación, que está, en el canal 69, así que vayan, buscando por ahí, la Tora TV, canal 69, próximamente, en estos días, próximamente, que estará al aire, tirando bombazos, ay mi madre, gracias, bye bye,